Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de El Espectador. Estamos de puertas para adentro con el maestro Julio Reyes Copelo. Maestro, bienvenido al Espectador. ¿Cuánto tiempo sin conversar? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Un gusto verte, un gusto verte, Tatiana, y hablar con ustedes y sí, reconectarnos después de tanto tiempo. Así es, con el maestro Julio Reyes hay muchos, muchos temas para abordar. Vamos a ver hasta cuándo el tiempo nos nos alcanza. Tatiana, bienvenida, adelante. Hola, maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación, pero sobre todo por estar de puertas para adentro con nosotros, este formato que nos permite tenerlos ahí más cerquita, un formato que nació en pandemia y que, por supuesto, ha contado con algunas de las mejores personas del mundo del entretenimiento. Así que, bienvenido, maestro. ¿Cómo está usted? Sonriente como siempre. Muy bien, Tatiana. Muchísimas gracias. Muy, muy feliz. En un momento muy bonito de mi vida. Después de tantos años de estar en esta industria, puedo decir que tengo intactos las mismas cosquillitas en el estómago que sentí la primera vez que vi un piano. Bueno, pues, Juan Carlos, ahí como lo dice el maestro, pues le cuento que es productor, compositor, director musical, ganador de múltiples premios Latin Grammy y este año, además, también se ganó el productor del año. Julio, ¿cuáles son esos ingredientes para ser tan exitoso en una industria tan absolutamente rigurosa? No, yo de verdad, mirando en retrospectiva, creo que he tenido la fortuna de haber siempre protegido la ingenuidad de mi espíritu. Yo de verdad que todo esto ha sido, o sea, hoy que lo veo desde acá, yo siempre he querido proteger esa sensación de euforia que me produce la música y que me la ha producido desde, o sea, como oyente y también como intérprete. Y he sentido una cosa, además, desde muy niño, desde la primera vez que escuché, o sea, tengo grabado ese momento, la primera vez que escuché la tocata y fuga en re menor de baja. O sea, es como si me hubiera llegado un mensaje de lo que tenía que hacer, de cuál era mi misión y por la emoción que me produjo. Entonces, inconscientemente, y he pasado por muchísimas etapas, la constante sí ha sido, yo he querido proteger esa relación toda mi vida y la he alejado y la he protegido de las cosas que son más difíciles de la industria y de la realidad, del negocio. Y me he concentrado en el natural high que produce la música y que es palpable. Cuando tú ves a una persona que está haciendo un trabajo duro, esa persona está o cantando o silbando. Y esa es la evidencia más palpable de que la música tiene la capacidad de aligerar el peso de la realidad. Siempre he visto conmigo, me ayudó a atravesar los momentos más difíciles de mi vida. Y hoy que lo veo, digo, qué privilegio es tan grande poder estar del otro lado, poder crear esas experiencias para que otras personas puedan ver su realidad desde una posición distinta. Pues estamos acostumbrados a un Julio Reyes transparente y, por supuesto, leal a sus principios desde que comenzó en la industria del entretenimiento, por allí detrás de Marc Anthony, Ricky Martin, Pablo Alborán. Y es importante en este momento, maestro, que hablemos de algo que me parece fantástico y es ese programa musical que está desarrollando, además apoyando a nuevos talentos, ilustrando también, ¿no? Haciendo parte de un grupo importante de gente que quiere ser auténtica, que quiere tener sus propios espacios. Hablemos de ese programa musical que hoy nos tiene al frente suyo, por supuesto, quitándonos el sombrero como siempre. La linda, Tatiana. Siempre he sido un apasionado de la educación, de la formación y llevaba muchísimos años con la necesidad de encontrar un modelo educativo en la música que permitiera reducir esa brecha tan enorme que hay entre la academia y la realidad. Y finalmente encontré como la receta perfecta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de El Espectador. Estamos de puertas para adentro con el maestro. Y creyendo que primero los artistas sí se tienen que formar. Dos, que ese proceso creativo puede traer frescura. Y tres, que es importantísimo la formación, esa formación que termina siendo cada vez más espiritual que una formación técnica que le va a permitir a estos chicos tener carreras muy longevas, que son cosas muy productivas y ojalá se salgan de conductas autodestructivas. Es que todos quisiéramos estar en ese estudio del maestro Julio Reyes. Como cruzarse en el pasillo con Marc Anthony. Eso además es el espíritu del estudio de grabación que tenía antes. Es el espíritu del estudio de grabación de toda la vida. Esos estudios emblemáticos tan grandes donde, por ejemplo, Dire Straits se juntaba y se unía por cuestiones accidentales con un tipo como Sting. Y Sting resulta haciéndole coros a Dire Straits. Eso es lo que daba el estudio de grabación. ¿Cuál es ese espíritu que tiene el estudio de grabación para Julio Reyes Copelo que ha estado toda la vida metido en un estudio de grabación? Y eso que mencionas me parece súper importante, Juan, porque eso es justamente la... Ay, perdón, que se cortó un momentico. Eso que mencionas me parece súper importante, Juan, porque yo creo que se ha vivido ahorita un poquito la desconexión entre el... O sea, entre la gente que trabaja en la parte del negocio de la industria y la parte creativa. Antes, por ejemplo, las compañías tenían sus estudios y estaban entrelazados. El AIR tenía esa oportunidad de caminar por el estudio y escuchar para quién estaba trabajando, ¿no? Y no enterarse, pues, a través de una hoja de Excel. Esa conversación, esa bohemia que existía en el estudio, yo creo que ha formado y ha... O sea, ha transformado... Ha creado cosas que no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar que sucedieron. O sea, creativamente, lo que pudo haber salido de todo este tipo de conversaciones, pues, es inalcanzable. Y es eso. El estudio es esa burbujita en donde estamos tratando de sacarle el quite al peso de la realidad. Estamos tratando de conectar y tener acceso a la mejor versión de nosotros desde lo que hacemos. Yo, como productor, por ejemplo, he entendido que lo más importante de mi papel es realmente extinguir cualquier clase de intimidación que pueda alejar al artista de tener acceso a una paz, a una tranquilidad, a la privacidad, casi que... A la misma privacidad que él tendría estando en su baño, ¿me entiendes? O sea, es que esto es un nivel de intimidad que tiene que trascender a ese punto de confianza absoluta donde el artista tiene acceso a su mejor versión, brilla. Y uno como productor tiene que tener toda la capacidad de generar ese ambiente. Y para eso uno, por eso, termina volviéndose psicólogo, psiquiatra, amigo, cheerleader, de todo, de todo, porque eso hay que lograrlo. Y uno tiene que estar preparado técnicamente, sí, para capturar esos momentos que además son fugitivos. Yo siempre digo que son visiones fugitivas. Esa vaina viene una vez y si uno no está listo para capturarla, se desaparece. Yo tengo una pasión muy especial por eso, por capturar esos momentos que no se me vayan a escapar. Y si fue la primera toma o fue la toma 82, tener la conciencia y la atención al detalle para saber que estoy logrando sacar la mejor versión de todo. Maestro, además es importante porque usted no solamente ha trabajado con grandes estrellas de la música. Sí, porque hemos mencionado a algunos, a Ricky Martin, a Alejandro Sanz, a Pablo Alborán, todos han sido novios de Tatiana. Algunos de ellos lo saben porque ella se los ha dicho a través de este espacio, otros no, en algún momento ella se lo dirá. Pero maestro, además usted tiene una particularidad y es que consigue nuevos talentos. Missy, nuestra genial directora de musicales que murió hace un par de años, decía que ella podía identificar a un artista porque había una especie de imán que no dejaba que sus ojos se desconectaran de eso que estaba haciendo ese artista en proyección. ¿Cómo es usted, por ejemplo, en el caso de Ella Taubert, para fijar sus ojos en ella? ¿Qué hace que un nuevo artista logre conquistar ese radar tan importante de Julio Reyes Copelo? Sí, yo creo que uno desarrolla la intuición para percibir ese complejísimo universo emocional que hace parte de un artista que uno sabe que va a trascender. En el caso de Ella, por ejemplo, que tengo la fortuna de conocerla desde muy niña y tú sabes, o sea, a uno le llegan proyectos por muchísimas vías y los que llegan por el lado de la familia generalmente son los peores. O sea, uno ya tiene preparado el speech para decir, no, tú puedes ser como tu tía que es una gran enfermera y de pronto puedes cantar. O sea, uno se prepara, tiene ya como todo el discurso preparado para no herir susceptibilidades y obviamente porque nadie tiene la última palabra acerca de eso. A Ella la conocía porque era muy cercana a la familia y me dio mucho miedo. O sea, no saber con qué me iba a encontrar. Y es de esas pocas excepciones en donde uno dice, Dios mío, qué bendición que este talento esté tan cerca de mi familia, que lo tenga tan cerca, porque eso me permite hablar en un lenguaje mucho más familiar y más protectivo y más... Entonces, eso pasó con ella. Desde la primera vez que la escuché, supe que ella tiene acceso directo al paraíso. Su voz es de un lugar que yo quiero visitar. Y eso, ella tiene ese canalito. Ella abre la boca y se conecta con un lado del paraíso que yo no conozco y que me hace olvidarme de todo. Me hace reconciliarme con la vida. Ella tiene esa capacidad de sanación. Su voz es sanadora. Y eso lo oigo desde que esa niña tiene 11 años. Entonces, he tenido la oportunidad de acompañarla durante todo este proceso de estar y también de saber cuándo no estar. Porque uno también tiene que saber qué puede, quién... O sea, tiene que tener la capacidad de saber, encontrar cuáles... Y proteger. Para mí la clave es proteger esa intuición y proteger ese talento y cuidarlo y sembrar las semillas para que siempre lo proteja y que llegue así como... Como a la época que yo ya estoy sin pelo y canoso. Todavía decir... Amo la música y soy un mensajero de la belleza. Y eso es lo que tengo que hacer. Capturar mi versión de la belleza para compartirla con otra gente. Ella no solo tiene el talento, sino que tiene la inteligencia emocional para saber qué es esa sumisión. Pues es que Julio está hablando no solamente de una colombiana que tiene 21 años, sino que también hace parte de estos nuevos fenómenos que se crean. El empoderamiento femenino, la esperanza quizás. Allí también el amor ha participado con Alejandro Sanz, con Juanes. Y es que además de esto, Julio, donde pone el ojo, pues ahí es donde está el éxito. Porque Crecer, que además es uno de sus recientes sencillos, pues también ha logrado conquistar las plataformas digitales como TikTok, que se convierten más o menos como en esa playlist con pequeños fragmentos que al final del día resultan ser toda una gran pieza musical. Pero, Julio, se nos va acabando el tiempo y quisiéramos preguntar tantas cosas, seguir esta conversación tan rica, pero sobre todo tan cargada de conocimiento. Y es que hablemos un poquito, más bien tres características principales de Joaquina, de Risa, de Teo, de Paola Guanche, porque también hacen parte de estos aprendices que muy seguramente vamos a estar, Juan Carlos, nosotros hablando de puertas para adentro de los conciertos que vendrán en 2023 y 2024. Mira, de verdad que ha sido una generación muy bonita. Cada una tiene sus características que la hacen individual. Por ejemplo, Joaquina. Joaquina es una escritora de canciones que yo no escucho desde hace muchísimo tiempo en la industria. Y ella tiene, ha tenido la capacidad de, o sea, cuenta historias con imágenes como nadie. Es un poco como el songwriting en inglés, que es más, está más hecho de imágenes que narrativas, así muy racionales. Y ella tiene, o sea, ella tiene esa esencia del singer-songwriter que es de verdad, yo creo que le viene demasiado bien a la industria latinoamericana en este momento. Y Paola Guanche es una virtuosa, tiene un instrumento privilegiado. Ella ganó la voz desde muy chiquita y es de esos placeres que uno dice, Dios mío, los artistas que tienen ese instrumento y esa capacidad de transmitir, de verdad que le arreglan a uno al peor de los días. Risa es una maravillosa mezcla. Es cubana, filipina, pero creció acá. A través de ella me he dado cuenta de cosas absurdas como que encuentra uno, porque Filipinas fue una colonia, o sea, fue una colonia española. Y entonces ella tiene en el ADN de su interpretación mucho, mucho de la tradición española. Lo puede hacer divino, pero mezclado en... Es una receta rarísima, pero muy especial. De verdad que los invito a escucharlos. Y Teo Boque es un chico italiano, pero habla español perfecto. Es de una dulzura, de verdad impresionante. Y está trayendo un mensaje muy bonito, porque en realidad sí quiere como... Le apuesta a esa imagen del caballero, que está como tan revaluada hoy en día la imagen del hombre que es un caballero y que trata a las niñas como con ese respeto casi que de old fashion, pero se lo creo. Se lo creo sinceramente porque él quiere como que eso se vuelva a sentir. Entonces cada uno, como te puedes dar cuenta, pues es un abanico y cada uno tiene su propósito. Pues maestro, muchas gracias. Le digo maestro porque usted no solamente está por allá detrás de la producción, de la composición y de todo lo que hace parte de la industria musical, sino porque de verdad confiamos en usted, creemos en los nuevos talentos y por supuesto le damos el aplauso desde Puertas para Adentro porque realmente es una de esas personas que vale la pena no por lo que enseña, sino por lo que transmite a partir de los artistas que está por ahí guiando. Maestro, gracias. Gracias por haber estado en nuestro programa hoy. No, muchísimas gracias Tatiana, Juan Carlos, gracias. Aquí estamos con las puertas abiertas cuando quieran. Para que podamos abrir eso, que la gente tenga acceso, tenga como una ventanita a todo esto que se le pone, todo este amor que se le pone detrás a un proyecto y que lo puedan apoyar. Me parece fantástico. Juan Carlos, muchas gracias y a ustedes muchas gracias por haber estado conectados en De Puertas para Adentro. Nos encontramos en una próxima emisión. Bueno, gracias. 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 Gracias.